AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Bueno, pues la verdad que la Rotonda, en la última visita que gire a la misma, pues estuve hablando allí con el encargado de las obras. Estaba prácticamente finalizada lo que son los trabajos de solao, de alumbrado público. Se había terminado el carril bici, se habían terminado lo que son las acometidas del riego. Se había, como ya sabéis, también se había trasplantado la encina. Y bueno, en principio ellos ahora mismo los trabajos que les quedaban en la última visita que gire yo, que fue hace un par de días, pues era simplemente lo que es el aglomerado y lo que era la sensación horizontal de la misma. La empresa, la verdad, es que ha hecho un gran esfuerzo. Se están cumpliendo de sobra los plazos establecidos en el concurso, que no olvidemos, que era de seis meses, aunque en proyecto venía un mes. En proyecto el arquitecto puso un mes, pero después lo que salió a licitación de la obra, el plazo de ejecución, era de seis meses. Y al final, pues yo creo que en dos meses o dos meses y medio, pues ya podremos tener abierta la rotonda y facilitar el tráfico a todas las personas. También quiero deciros que aprovechando la obra de la rotonda este de Ormicef y en una futura previsión de lo que es realizar el anillo de abastecimiento a todo lo que es las 300 viviendas, pues para después no tener que levantar lo que es el solado que se ha realizado ahora mismo con esta actuación, pues ya se ha colocado por parte de la empresa Socamé el tubo que es el inicio del anillo a lo que es las 300 viviendas, al bloque de las 300 viviendas. Yo te podría decir una fecha, pero a lo mejor me confundo, pero yo creo que en un par de semanas a lo mejor estamos hablando de que a finales de octubre ya podría estar abierto al tráfico. Porque además al ser una obra que es iniciativa y que está hecha con los fondos del propio ayuntamiento, pues no lleva más trámites que es la terminación de la obra, la aprobación de la última certificación por junta de gobierno y bueno, hacer lo que es la recepción de la misma y empezar el plazo de garantía de la obra. Perdonad que os responda muchas veces con esto que te voy a responder porque llevo poco tiempo aquí, aunque ya son cuatro meses, entonces todos los temas no los controlo. Quiero deciros que sí se me ha preguntado por parte no de vosotros, sino de otros ciudadanos y bueno, no es por echar balones fuera, pero a la persona indicada que os podría responder mejor en este tema es Luis Alfonso Merino, lógicamente. Hombre, en principio, tal y como me estás comentando la actuación, no existe nada pensado, pero recordemos que estamos hablando de que vamos a hacer un anillo perimetral a todo lo que es y además esa tubería de abastecimiento irá por los acerados de lo que es la 300 viviendas y como se va a hacer también lo que es la remodelación de lo que es el, digamos, los patios interiores o las zonas comunes de las 300 viviendas, pues yo creo que sería el momento de aprovechar y realizar no solamente ahí en las 300 viviendas, sino en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo otro día tuve no una queja, sino una sugerencia de los vecinos, como es el acerado que rodea el Colegio Santo Ángel, que bueno, a la salida de los niños y tal, recordemos que como los coches están aparcados en batería, pues no pueden utilizar el acerado y tienen que circular por lo que es la vía, ¿no? Entonces, bueno, no está proyectado, pero yo creo que cuando se vaya a realizar lo que es el cierre del anillo y la actuación sobre las zonas comunes podría pensarse y realizar una actuación ya sobre esos acerados. El anillo perimetral es, bueno, ahora mismo recordemos que las 300 viviendas es una edificación que lleva muchos años, yo no sé si 40 años puede tener esa edificación o algo así, entonces, bueno, pues realmente el abastecimiento se hace por un tipo de tuberías que ya están de su uso, están hechos de una manera, lo que son las acometidas, son comunitarias, digamos, ¿vale? que creo que, no estoy muy seguro, creo que todos los contadores vienen reflejados cada uno por cada escalera y entonces, pues ahora, bueno, pues lo que hay que hacer es mejorar lo que es la red de abastecimiento. Consistirá en meter un anillo perimetral de una tubería que se dimensionará en su momento de polietileno y después por cada tramo de escalera se realizarán acometidas a cada edificio y desde ahí ya se realizarán acometidas a cada vivienda para que cada uno tenga ya su propio contador. Es decir, es lo que es, digamos, modernizar lo que es la red de abastecimiento que creo que desde hace 40 años, pues no se toca esa red de abastecimiento. Y en tanto el ayuntamiento, porque lógicamente allá hay ciudadanos de Almendralejo que están viviendo y tienen muchas veces precariedad en el tema de lo que es el suministro del agua, como a la empresa Socamex, que también tiene pérdidas por el tipo de tuberías que hay, pues interesa lo que es la realización de esa obra.